Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente un gusto estar una vez más junto a ustedes. Empezamos nuestro reporte. El desarrollo de cada nación depende de una estrategia en conjunto, sobre todo entre los países latinoamericanos. Correa destacó aquello y dijo que la Agenda 2020, propuesta por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, una agenda vinculada al desarrollo en distintas áreas, salud, educación, ambiente, tecnología, puede ser un instrumento para avanzar con mayor fuerza la Agenda Después 2015, que fue adoptada en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, organizada en la sede de las Naciones Unidas. El mandatario ecuatoriano destacó aquello en una cena ofrecida a los mandatarios de Barbados, Costa Rica y de República Dominicana. Correa es presidente pro-témpore de la CELAC. Veamos. El mundo del futuro yo creo que será un mundo de bloques, solos, nos tendremos mayor incidencia en orden mundial que muchas veces nosotros es injusto, sino inmoral, lleno de dobles estatus, pobreza capital, pobreza mercancía, que en la pobreza humana ustedes ve lo que hacen en Europa y lo que dice más rico del mundo. Muchas veces hay que ver ejemplos a seguir. Solos no tendremos incidencia. En bloques podemos incidir para buscar un mundo más justo, más coherente. Rafael Correa ha cumplido una agenda en Nueva York desde el sábado por la tarde a la par de su participación en la Asamblea General de la ONU. Ha mantenido reuniones bilaterales con sus homólogos de Barbados, Senegal e Irán. Los temas básicamente se enfocan en aspectos vinculados al comercio entre Ecuador y los países mencionados. El jefe de Estado ecuatoriano volverá al podio hoy lunes en el debate general de la Asamblea de la ONU que cumple su 70 aniversario. Su comparecencia se tiene prevista a las 19 horas, hora local, una hora más que en Ecuador. Estaremos atentos a ello para comunicar oportunamente. Despedimos por ahora, gracias, buenas tardes. Gracias.